jugando a la lucha libre, ¿no? ¿Usted tiene además hermanos o es hija única? No, tengo hermanas. Aquí somos mujeres. ¡Ah, qué padre! La verdad, yo creo que por esa situación a lo mejor mi papá dijo, no, pues ya, mis pasos ya nadie los siguió, ¿no? Pero no contaba con la sorpresa que yo le iba a decir, yo quiero seguir tus pasos. A pesar de ser mujer y que no hay hombres aquí, pues yo seguí los pasos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, desde pequeña surgió ese gusto. Y de sus hermanas, ¿no? ¿A ninguna de ellas les surgió el gusto? No, ninguna. De hecho, yo soy gemela, yo tengo una gemela. Entonces, yo le decía, vamos a luchar las dos. Te pones reina del norte y yo reina del sur. No. De hecho, te vas a poner máscara porque no quiero que me vean en la calle y me reconozcan y piensen que soy tú, dice. Entonces, no, la verdad es que de ellas ninguna. Mejor sobrinas, mis sobrinas, las hijas de mi hermana, mejor ellas siguieron. Y las dos se metieron en la lucha. ¿Y actualmente ellas cómo luchan? ¿Con qué nombre? Mi sobrina luchaba como galaxia y la otra como wicca, pero en este momento tomaron un respiro para enfocarse en sus estudios. Ok. Por la emoción de estar aquí ya en la transmisión, olvidé compartir la transmisión. Así que, amigos, ayúdenme. Ustedes que están conectados en este momento, ayúdenme a compartir la transmisión para que, bueno, pues llegue a más personas. De cualquier forma, este video pues queda ya, esta transmisión en vivo queda grabada y todo esto queda para la historia. Fíjese.